Salud, hola, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daphio Mi. Vamos a estudiar desde atrás en la página 17 del Tratado de Gitín. Continuamos analizando la primera misión del segundo capítulo, diferentes condiciones en las cuales algunos, vinieron varias personas sobre un get, algunos dijeron vimos cómo se escribió, otros dijeron vimos cómo se firmó, si eran dos y uno, uno y dos, etcétera, etcétera. Todos esos casos que trajo la Mishnah, los estamos analizando. Dice la Mishnah, dijo la Mishnah, Uno dice, ante mí fue escrito, Y dos dicen, ante nosotros fue firmado, el get es válido. Dijo el rabi Ami, el nombre de Rabi Yohanan, Esto fue dicho únicamente cuando, cuando el get, el shaliyah del get, es el que dijo, yo vi cómo fue escrito ante mí. ¿Por qué? Porque lo que está testificando sobre la escritura, que fue el ishma, y después vienen otros dos testigos, que dicen, nosotros vimos cómo firmaron. No hay más de. Es decir, si un solo testigo que dice, ante mí fue escrito, ante mí fue firmado, y escribe como dos, entonces cuando el dijo, ante mí fue escrito, es como dos. Y después, para la firma tenemos dos. Pero si son los testigos de la firma, los que vieron cómo se firmó, los que son los enviados del marido, entonces ahí, perdón, el get es pasul, por lo que acabamos de decir, porque no hay dos testigos, el enviado, el shaliyah, nunca vio cómo fue escrito. Entonces, Dos personas que trajeron un get de fuera de Israel. Es necesario que digan los dos, ante nosotros fue escrito, y ante nosotros fue firmado, porque a lo mejor el get no fue escrito el ishma, y por lo tanto, incluso que los dos dicen, ante nosotros fue firmado, puesto que no hay dos que vienen a testificar sobre la escritura también, y tampoco el que es el enviado shaliyah, que son los dos en este caso. No vieron cómo se escribió, entonces el get sería pasul. Amar el rabas y el hijó rabas y el ameata. Si es así, Resha de Catane, Shnaim ombrim befané nechtab, vejad o mer befané nechtam, pasul, como vimos en el principio de la Mishnah, que si hay dos que dicen ante nosotros fue, escrito, y uno que dice ante nosotros, ante mí fue firmado, ese get no es válido. ¿Y qué dijimos ahí? La viuda permite. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que incluso que los enviados sean los dos que vieron cómo se escribió, también los sabios anularían ese get. Amarle le dijo, Ok, efectivamente, para Zimni, en otra ocasión encontramos, o encontró Rabi Asi a Rabi Ami, de Yati Beka Amar, perdón, estaba sentado y estaba diciendo, que incluso, que el get fue entregado, o perdón, el shaliyah del get, los enviados para entregar el get, fueron los testigos, que vieron cómo se firmó, Rabi Asi, perdón, Rabi Ami estaba diciendo, que era kasher, que era válido. Alma Kasabar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que opina Rabi Yohanan, cuando dos personas trajeron un get, de fuera de Israel, no es necesario que diga, ante nosotros fueron, ante nosotros fue escrito, y ante nosotros fue firmado. ¿Por qué? Porque los edim, los testigos se encuentran, para verificar las firmas, y no vamos a sospechar, que, que no fue escrito el ishma, a Marle Rabasi, le dijo Rabasi, a Rabi Ami, el ameata, si es así como tú estás diciendo. Reza de Catane, lo que estudiamos en el principio de la Mishnah, que dos dicen, ante nosotros fue escrito, y uno dice, ante mí fue firmado, que ahí dijimos que es inválido, para Hachamim, y que Rabi Yudad lo permite. ¿Cuál es el motivo? Es porque el get, no los, los enviados para entregar el get, no son los dos que dijeron. Pero si los enviados, el get, fueran los dos, que vieron cómo fue, escrito, entonces, también los sabios lo habrían permitido. a Marle, y le dijo, efectivamente, sí. Entonces, le preguntó a Rabi Ami, pero en otra ocasión, tú no dijiste de esta manera, es decir, lo que vimos antes, antes no dijiste esto, dijiste lo contrario. a Marle, le dijo a Rabi Ami, y a te, dihi, shelo, timo, esto es una estaca, que está bien clavada, y ya no se va a mover, es decir, antes dije así, ahora ha cambiado de opinión, y de esta opinión, no me voy a mover. Muy bien, con esto terminamos la primera mishnah del segundo capítulo, y empezamos una nueva mishnah, y ahora y así vamos a empezar a hablar sobre las leyes de escritura del get. Dice así la mishnah, es decir, el get fue escrito durante el día, y fue firmado en el mismo día, balayla benachtan balayla, fue escrito en la noche, y firmado en la misma noche, o balayla benachtan balayom, o fue escrito en la noche, y fue firmado durante el día, es decir, el día que siga esa noche, kasher es válido, ¿por qué? Porque son el mismo día, sabemos que en el judaísmo el día comienza, a la salida de las estrellas, la noche comienza, perdón, el día sí, comienza la salida de las estrellas, por eso empezamos Shabbat hoy por la noche, ¿bien? Entonces, si fue escrito el jueves por la noche, y firmado el jueves por la noche, es el mismo día, si fue escrito el viernes por la mañana, y firmado el viernes por la mañana, es el mismo día, y si fue escrito el jueves por la noche, y firmado el viernes por la mañana, es el mismo día, pero, pero, bayom nechtam, perdón, nichtad bayom benachtan balayla, pero si fue escrito en el día, y firmado en la noche, quiere decir, fue escrito el jueves durante el día, y firmado el jueves por la noche, Pasol, ahí es inválido, ¿por qué? porque es lo que se llama un get mugdam, un get anterior, a la firma, la bishimón maqshir, la bishimón permite, que haya, la bishimón omer, porque creo que decía la bishimón, todos los gitín, todos los documentos, estamos hablando aquí, ¿verdad? que son escritos en el día, y son firmados en la noche, son inválidos, salvo el get para las mujeres, muy bien, dice la gemara, idmar, así fue dicho, por qué fue necesario, decretar que se esquiva la fecha, en el get, la bishimón maqshir, la bishimón maqshir, la bishimón maqshir, por causa, de la hija de su hermana, de su hermano, o de su hermana, perdón, es decir, no vaya a ser que haya un caso, en el cual, la hija de su hermana se va, va a tener una relación prohibida, y para que no la maten, entonces van a cambiar la fecha, del get, ¿bien? ¿Cuándo te fue dado el get? Ah, tal día, a ese día no estaba, no estaba todavía casada, ¿bien? Entonces, para evitar que la gente, hiciese trampa sobre eso, para evitar, que, que se castigase a, a esa, a esta joven, entonces, dijeron, hay que poner la fecha siempre, el get, el gishimón maqshir, pero, el gishimón maqshir, no, es por causa de los, de, del usufructo de los bienes, es decir, sabemos que la mujer, en el momento en el que es divorciada, recibe la, que tú va, ¿hasta cuándo va a cobrar? ¿A partir de cuándo? Es decir, este tipo de comportamiento de Snud no es habitual. Es decir, tiene que haber testigos, tiene que haber advertencia. Y puesto que es así, no sospecharon los sabios de este caso. Es decir, que el marido puede seguir tomando el usufructo de los bienes de la mujer hasta el momento en el cual le entrega el Geth. Muy bien. Según el punto de vista del Reslakish, yo entiendo que es por eso que Rabi Shimon permite todos los tipos de documentos. Perdón, el Geth. Él era el Rabi Yohanan, pero para Rabi Yohanan, ¿Cómo explica Rabi Yohanan que Rabi Yohanan permita esto que dijimos que es el Geth Mugdam en los Gitín? Es decir, que lo escriba hoy y lo firme en la noche de hoy. Hoy es viernes. Lo escribió el jueves y lo firmó en la noche del jueves. Amar Lejá Rabi Yohanan, te va a decir Rabi Yohanan. Al iba de Rabi Shimon, lo camina. Es decir, para Rabi Shimon, el motivo de la Takaná es por el tema del usufructo y él no sospecha que no vaya a hacer que la sobrina vaya a tener algún tipo de problema de conducta. Aquí camina. Al iba de Rabi Yohanan, ¿quiénes son los que piensan así? Son Rabi Yohanan únicamente. Ahora, Bishnaman Lejá Rabi Yohanan pregunta entonces la camarada. Según el punto de vista de Rabi Yohanan, Hay Nudeika, Ben Rabi Shimon Lejá Rabi Yohanan. Entonces, ese es el motivo por el cual hay una discusión entre Rabi Shimon y Rabi Yohanan, Rabi Shimon y los sabios. Él ha lejra Kish, pero para Reshla Kish, ¿qué opina? Que tanto para Rabi Yohanan como para Rabi Shimon, el motivo es por causa del usufructo, es decir, un asunto económico, de cuándo va a poder cobrar y hasta cuándo va a poder aprovecharse el marido. Mayika Ben Rabi Shimon Lejá Rabi Yohanan. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre Rabi Shimon y los sabios? Pere de Mish'at ketiba at She'at hatima. Es decir, aquellos frutos, aquellos bienes del marido, que el marido vende entre el momento de la escritura y el momento de la firma. Ika Benayu, esa es la diferencia. Muy bien. Vea, ifja, Shimon and Lehu. Pregunta de la camarada. Ah, pero yo escuché lo contrario, de Irma, que así fue dicho. Me mataimo tzimle, pero a partir de cuándo la mujer puede sacar, puede reclamar bienes de los que compraron los bienes de su marido para ella cobrarse la ketuba. La vieja non amar, Mish'at ketiba. De momento en el que fue escrito el get. Vershlakish amar, Mish'at netina. Habi, Yohanan, Rebi, perdón. Vershlakish dice el momento en el que fue entregado el get. Dice, ¿cómo responde la llamada? Epuch, dale la vuelta. No hay problema. Amarle a Bayele Rabi Yosef, dijo a Bayele Rabi Yosef. Shoshakitin, Pesulin. Hay tres gitín que son inválidos. Lo vamos a ver aquí a unas cuantas páginas. Pero si la mujer se casó, después de que recibe este get, que no es válido, se casó y ahora tiene un hijo. Ese hijo no es un amzer, es un hijo válido, un hijo kasher. Perdón, ¿por qué nos trae esto, todo esto? Porque uno de estos get, que es pasul, es el get que no tiene fecha. Que acabamos de decir que fijaron los sabios que había que poner la fecha. ¿Qué ganaron los sabios? Con todo este decreto de que hay que poner la fecha. Si a fin de cuentas, si no la pusiste, el hijo que nació no es un hijo amzer. A Hanu lejad gila lotinase. Es decir, responde, le respondió Rabi Yosef esta pregunta. Hicieron los sabios, con su decreto, de que a priori la gente no se case con un get que no tiene fecha. Es decir, que si la mujer le estima a un get que no tiene fecha, y cuando se va a casar, dice, ¿usted está divorciada o está casada? Dice, sí, sí, estoy divorciada. Le enseña el get. Le dice, mire, es preferible a que no se case porque su get tiene un problema. Muy bien. Vuelve entonces a Valle y pregunta a Rabi Yosef. ¿Sabes lo que va a hacer? El marido va a escribir un get normal, con fecha, todo como debe. Y luego va a cortar y le va a quitar la parte de la fecha. Dice, y se lo va a dar a la mujer. ¿Cuál sería entonces la ley? A Marle le dice Rabi Yosef. Es decir, gente así que es Ramay, que es engañosa, no vamos a decretar por esa gente decretos. Katuzbo, ahora pregunta a Valle, otra pregunta a Rabi Yosef. ¿Cuál es la ley si está escrito en el get? Solamente, Shavua. Es decir, en el tercer año de la Shemitah. ¿En qué año de la Shemitah nos encontramos? O Shana, o solamente está escrito en el año. Año de 5.783. O Jodesh, o en el mes de Sibán. O Shabbat, o en la semana. Semana de Parashat, Bealotejá. ¿Cuál es la ley? No está la fecha entera, solamente está uno de estos datos. A Marle le dijo a Rabi Yosef. Entonces, ¿qué consiguieron los sabios con su decreto? A Hanu, que es lo que consiguieron. Es decir, que yo puedo seguir determinando de una manera aproximada cuándo es que la mujer puede empezar a reclamar los bienes de su marido. Es decir, una semana antes, una semana después. Más o menos. Es decir, si ella viene con un get, que dice, fue hecho en el mes de Sibán, y ella recibió el get el 15 de Sibán. Entonces, desde un mes antes y desde un mes después, ya sabemos que estamos ahí en el plazo. Shammu HaKamev Shavua de Batre. Veidlo, temajin, porque si no mi gete es así. Ve yo magufe, mi yadinan, mi zafra, mi paña. Entonces, porque si no fuese así, que la fecha solamente nos da una aproximación al momento. Entonces, ¿qué más me da que me pusiese el día? Dice, el 14 de Sibán. Bueno, ¿y acaso me dice ahí si fue en la mañana o en la tarde? Porque si fue en la tarde, ya es el día siguiente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Leyoma de Kame, u leyoma de Batre. Es decir, un día antes o un día después. Ajinami, entonces aquí también. Aquí también estamos hablando de un año antes en el año de Shemitah o un año después en el año de Shemitah. Amarle Rabina al-Raba, le dijo Rabina al-Raba. Dice, Katbe, B-O-T-B-B-X-T. Es decir, ¿qué hizo? El marido escribió un get y se lo guardó en el bolsillo. Por si acaso, lo tiene ahí siempre guardado. Y dice, si en algún momento me peleo y me da la gana y tal, el get está listo, lo saco y lo tengo preparado. Dice, que de ahí mi paisa, si payes, es decir, que en el momento se enfada. Dice, ¿sabes qué te voy a escribir el get? Y se lo mete al bolsillo. Dice, bueno, voy a ir a verla. Si consigo reconciliarme, me reconcilio. Y si no, se lo doy. ¿Y cuál sería entonces la ley? Y dice, no, no es lógico que la persona se adelanta a sí mismo las desgracias. Uno no se coge y se dice, ah, me voy a hacer un get por si acaso me divorcio y así voy a estar preparado. Porque es algo negativo, es algo malo para la persona. Amarle a Rabina al-Rabash y le dijo a Rabina al-Rabash y un get que viene de fuera de Israel de Mikatve Benizan, que fue escrito en Nizan, Belomatu Ad-Dishri. Pero ese get, ¿cuánto tiempo tardó en llegar? Desde Nizan, que salió el tipo que vivía en París, ¿cuánto tiempo le llevó llegar hasta Yerushalayim? Te dais cuenta que no había aviones, ¿verdad? Y no se podía viajar en caballo toda esa distancia y tenía que hacer muy largos caminos y con muchos peligros y los viajes llevaban meses y meses y meses. Entonces, salió Nizan y llegó seis meses después en Tishri. Mahoilo Jalhamim Bet-Akanatán, ¿qué ganaron los sabios con el hecho que ponían la fe en el get? El 28 de Nizan aquí que yo firmo que voy a divorciar. Bueno, eso fue hace seis meses. Dice Marlé, le dijo, Rabasha Davina, Anhu, Kala, Itleo. Dice no. Es verdad que el get físicamente no va a llegar en el tiempo o lo antes posible, pero cuando se hace algo así se corre la voz y el hecho de que se corre la voz ya es un adelanto de que ese get va a estar llegando. Mostra como dice aquí, Kebanshe Kaj Yadúa. Yadúa de Dim, Shela Snut. Es decir, estamos hablando aquí sobre el caso en el cual él escribió el get en Nizan y ella coge y en Tamuz se va con otro hombre. Ella todavía no sabe que está divorciada. Bien, entonces ahí los que la vieron después cuando vengan recibe el get van a decir, espera, 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 ¿qué pone aquí en el get? ¿Pone en Nizan? Nosotros te vimos en Tamuz estar con otro hombre y el get acaba de llegar y quiere decir que ya estabas divorciada y todo está todo bien. Muy bien. Y por eso Yabakshur le habí edemesira le daat matai nimzar haget. Es decir, van a pedir que traigan a los testigos que vieron cómo fue entregado el get y sobre eso van a poder juzgar si esa mujer realizó znut o no realizó znut. Hasta aquí llega nuestro daft que tengamos todos Shabbat, Shalom, Meborach, Hizku, Reimsu. ¡Gracias! ¡Gracias!